bueno hoy es domingo 8 de noviembre 9 y media de la mañana y anoche funcionó el cable después de tanta tormenta hasta las 11 de la noche pero hoy domingo dejó de funcionar hay una falla técnica una falla técnica en este transporte resumprendido ya que hoy domingo no ha arrancado el cable aéreo y se supone que de las 5 de la mañana tenía que estar funcionando así que es posible que con las tormentas de ayer se han presentado algunas fallas y este sistema no esté funcionando hoy domingo porque anoche estuvo hasta las 11 de la noche tuvo para un rato cuando las tormentas pero siguió funcionando este es si lo decir un reaccionado para el mundo entero y lo mande lo que está pasando en siloé y hoy ya en una mañana soleada tenemos pues que el cable aéreo de siloé está totalmente parado y vamos a averiguar a ver qué es lo que realmente pasó porque ni extraño que esté parado que no ha arrancado que no haya arrancado hoy desde por la mañana cuando es de las 5 de la mañana el teleférico tiene que estar funcionando si lo decir igualdación una luz para el mundo entero en situaciones que se presentan en el cable aéreo de siloé y esta es la primera falla técnica que ha suspendido el sistema por tantas horas primera falla técnica para la operación del cable aéreo de siloé acá en cali colombia suramérica falla técnica queda que tiene parado el teleférico en el día domingo 8 de noviembre de 2015 si lo puedo decir y generación una luz para el mundo entero